La presidenta de Cortubar, Adriana Castellanos, comentó las labores que vienen realizando en Barquisimeto con el objetivo de incentivar el turismo en la región. Gran parte de los recursos que estaban destinados para carnaval, pues fueron destinados al sector salud, al área de salud. Entonces vamos a tener unos carnavales bien sencillos, familiares, en el área del obelisco, como lo hicimos años anteriores. En esta oportunidad nos enfocamos en los carnavales para los más pequeñitos de la casa, donde vamos a tener una tarima infantil y atracciones para ellos. Bueno, mira, te cuento que nosotros desde la Corporación de Turismo, desde la alcaldía a través de la Corporación de Turismo, hemos rehabilitado más de 100 espacios en todo el municipio. Entonces tenemos muchas opciones donde ir a disfrutar en familia, el Parque Ayacucho, la Concha Acústica, el Paseo de la Música, el obelisco que va a estar activo y, bueno, muchísimos espacios de ese tipo que la gente puede ir a disfrutar en familia. Trabajamos para fortalecer e impulsar el turismo en nuestro municipio. Por eso es nuestra esencia, nuestra razón de hacerlo de la Corporación de Turismo, pues rehabilitar todos esos espacios para el disfrute. Nos estamos uniendo también con las actividades que están haciendo la parte privada, que es bien importante, y que nos ofrecen este fin de semana una cantidad de actividades recreativas para las personas que nos visitan. La representante del turismo en la ciudad comentó que han venido realizando distintas actividades, como lo es la Ruta Crepuscular. Tenemos una ruta, que es nuestra Ruta Crepuscular. La Ruta Crepuscular comprende el Obelisco, el Centro Histórico, el Parque Ayacucho, la Concha Acústica, el Pueblo de Santa Rosa y el Monumento Mariano. Bueno, que las personas conozcan toda esta cantidad de espacios que han sido rehabilitados, que son bellísimos y que puedan ir a disfrutarlo. Bueno, la invitación es para que nos visiten acá en Barquecimeto y vean la cantidad de espacios lindos que tenemos para el disfrute en familia. Es bien importante recalcar que nuestros carnavales en esta oportunidad van a ser muy familiares. Estamos ofreciendo toda esta gama de espacios recuperados para que nos visiten. Para finalizar, invitó a las personas a disfrutar de los espacios que ofrece Barquecimeto para el disfrute y el esparcimiento. Quien reportó para el impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Enrique Suárez.